El Fanning nació el 9 de abril de 1998 en Conjures, Georgia. Empezó su carrera artística desde temprana edad, interpretando la versión más joven de los personajes de su hermana mayor, Dakota Fanning, como en la miniserie Taken y la película Yo Soy Sam. En el año 2003, con tan solo 4 años de edad, él ganó su primer papel independiente de su hermana, en la comedia Daddy Day Care. De allí le siguieron varios papeles secundarios, entre ellos en la película The Dory in the Floor, junto a Jeff Bridges y Kim Basinger. En el 2005, en la película Babel, como la hija de los personajes de Brad Pitt y Cate Blanchett, con los que volvió a compartir créditos en el 2008 en la película El Curioso Caso de Benjamin Button, interpretando la versión más joven del personaje de Cate Blanchett. A mediados de 2007, Fanning filmó Phoebe in Wonderland, una historia fantástica de una niña que no quiere o no puede seguir las reglas. Ese mismo año, Fanning protagonizó la película The Nutcracker en 3D. En el 2009, trabajó bajo la dirección de la oscarizada guionista Sofía Coppola en la película Somewhere. La cinta fue estrenada durante la temporada de premios 2010. En el Festival de Venecia, la película obtuvo el León de Oro. Fanning también trabajó bajo la dirección de J.J. Abrams en la cinta de ciencia ficción Super 8, estrenada en el 2011, donde recibió críticas muy positivas por su actuación. Al cumplir 14 años, Elle fue la elegida por Disney para interpretar a la princesa Aurora, del clásico cuento de la Bella Durmiente, pero en una historia centrada en el personaje de la villana maléfica. La película fue estrenada en mayo del 2014 y fue recibida con críticas mixtas, pero fue un éxito comercial, recaudando más de 758 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la cuarta película más taquillera del 2014 y de mayor recaudación protagonizada por Elle Fanning. La cinta en acción real recibió una nominación al premio Oscar al Mejor Vestuario en la edición 87 de esos premios. Tras el éxito de Maléfica, Elle continuó trabajando en películas como Box Trolls, prestando su voz para esta aventura en stop motion. Y en el 2015, Fanning coprotagonizó Trumbo, de J. Roche, como la hija de Dalton Trumbo, interpretado por Bryan Cranston. Y en otros dramas que no fueron exitosos, incluso no llegaron al cine, pero lograron presentarse en grandes festivales de cine, como el Festival de Cine de Nueva York, el Sundance Film Festival y el Festival de Cannes. Este año la veremos nuevamente en el papel que la catapultó a la fama como la princesa Aurora. Y la carrera de esta joven actriz apenas está empezando y de seguro seguiremos viendo más de su trabajo en el mundo del cine.